Hola a todos, mi nombre es Karina Ocasio, jugadora profesional de voleibol. Jugué muchos años con el equipo nacional, desde los 12 años, y todavía continúo jugando profesional. Quiero hablarles un poquito de qué cosas me han servido a mí para alargar mi carrera profesional. Y una de las más importantes es la disciplina, mantenernos activos, siempre cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación, todo lo que conlleva la preparación durante y fuera de lo que es la temporada de competencias. Es bien importante que aunque ustedes no estén participando en torneos, ustedes mantengan su cuerpo en una óptima condición, que se mantengan alimentándose bien, descansando, entrenando, ya sea con balón o con entrenamiento físico. Así que en mi caso, ese es uno de los consejos que yo les puedo dar y que me sirvió a mí y me sigue sirviendo durante mi carrera. Entrenar, mantenerme activa físicamente todo el tiempo y tener disciplina. Así que yo los exhorto a que hagan lo mismo. Es una fórmula que no falla. Siempre vas a estar listo para las competencias en momentos como este, más todavía, porque estamos en un momento de incertidumbre donde no sabemos cuándo vamos a comenzar a jugar. Así que mantente siempre activo para que cuando comencemos estés listo para dar el máximo en lo que sea que vayas a hacer. Así que ese es el mayor consejo que les puedo dar. Cuídense. Cuídense.